¡Nómimo miliegos! ¡Nómimo, señor presidente, un gobierno especialista! ¡Nómimo, señor presidente, ¡Sobooo, Rosario! ¡Nómimo, Policía! ¡Nómimo, que se está volando! ¡20! ¡Oye, Policía! ¡Nómimo, unietario y mamás! ¡Oye, Policía! ¡Nómimo, otro! ¡Volipelista! ¡Oye, Policía! Número 19, Gámez Guzmán. Número 19, Gámez Guzmán. Número 20, José Gómeivas. Número 23, Iván Pagánu.